qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza y voy a mostrarles a continuación cómo agregarle efecto chorus a la voz voy a hacerlo a través de un ejemplo muy sencillo eso lo puedes utilizar para mezclar tus voces para generar ciertos efectos y bueno yo te lo voy a mostrar de forma simple me sólo para darte un ejemplo vamos a grabar algo en voz la 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 ok vamos a subir el volumen vamos a quitarle un poquito el ruido la 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 bien ahora voy a mostrarte y cómo agregarle efectos me estaré saltando algunos pasos como ecualizaciones la limpieza el ruido pero quiero mostrarte directamente cómo aplicar aplicarles los efectos vamos a modulas efectos modulación coro y vamos a ver algunos prenses tenemos aquí distintos para elegir vamos a probar con algunos vamos a elegir por ejemplo este de hasta abajo piedrecita vamos a ver el previo ok vamos a probar con otro oscilación por ejemplo a y tú puedes ir checando como se escucha cada uno el producto acústico de poco escuchar o ya vamos a vamos a poner a vamos a poner este cinco voces ok vamos a poner un coro completo coro completo vamos a poner ese escuchamos y le damos en aplicar ok ahora si nosotros agregamos este efecto corus pues digamos refuerza la voz nos ayuda a agregar un efecto ten cuidado de que no lo hagas de manera exagerada porque puedes bueno puedes provocar también que la voz escuche demasiado artificial si ese es el caso de este lo haces intencionalmente bueno es otra cosa pero si tu intención no es no es este no es hacer que se escuche la voz demasiado artificial entonces no abuses en el uso de este efecto corus bueno escuchamos una vez más ahora llegamos un poquito de vamos a agregar un poquito de river reverberación vamos a volver hacia el estudio yo voy a probar con esta con gran salón para obtener una una reverberancia un poquito amplia y le doy en aplicar ahora vamos vamos a escuchar el resultado vamos a subir más volumen 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 vamos a subir más volumen